Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Iremacurtó-Kennels. Bueno, con relativa frecuencia o con alguna frecuencia, cuando me refiero al perro de presa canario como raza tal, suelo decir que es una raza nueva. Bueno, todas las razas, como he dicho en algún vídeo y algún artículo hace años, todas tienen un origen en el mestizaje. Bien, pero claro, si tenemos en cuenta los años que han transcurrido desde mediados de los 70 hasta nuestros días, pues imagínense ustedes los años que han pasado ya y la cría del perro de presa canario ha sido ininterrumpida, o sea, ha sido una constante, tanto en Gran Canaria como en Tenerife y desde que se empezaron a exportar al exterior, al continente europeo, empezando por España y hasta Rusia, porque nosotros hace muchos años que vendimos ya en Moscú, Grecia, Italia, Rumanía, hace muchos años de eso y eran perros ya muy definidos y no digamos todo lo que se fue mandando a América. Entonces, cuando pensamos en razas que se consideran que ya ni se discuten ni se plantea el aficionado si son razas nuevas o son razas antiguas, pues ya he dicho en más de una ocasión que razas, por ejemplo, como el bullmastiff, el mastiff moderno, el bulldog inglés moderno, llamémosle moderno, aunque se gesta mediante cruces de algo que había antes con algo que se llevó de la península ibérica, los perros de toro, pues desde finales del siglo XIX. Han pasado un siglo y pico, estamos en el 2023, pero durante muchos años estaban en la misma situación que estamos nosotros y nosotros llegaremos, o sea, nosotros no lo viviremos, pero dentro de 100 años el perro de presa canario estará en el mundo. Cuando nos referimos, por ejemplo, al pastor alemán, al Dobermann, pues es lo mismo. Finales del siglo XIX, o sea que a finales del siglo XIX se crearon varias razas que luego se fueron consolidando y definiendo su prototipo racial. La funcionalidad ya desde un origen estaba clara. Las razas de caza, por ejemplo, para caza ya lo tenían muy claro los cruzadores de aquella época, los creadores de esas nuevas razas, ya a priori tenían el concepto de finalidad a que iban a estar destinados esos perros y eso fue convirtiéndose en raza. Muchas razas. Y ya en el siglo nuestro, o sea, en el siglo pasado, pues el mastín de Apolitano, aunque se le dan unos orígenes antiguos del tiempo de los romanos, todo eso es incierto, totalmente falso. Y el cane corso, después, lo mismo, no tiene nada que ver ese cane corso con algunos perros que yo he visto fotografías en la revista Cánida Presa, que ya se dejó de publicar, pero cumplió una gran función esa revista que dirigían, fundaron y dirigieron el señor Moreno Bufa y la señora Albanesi, bueno, pues ahí aportaron ellos fotografías muy importantes. Los que no han conocido esa revista, pero que en Italia sí, y en Estados Unidos también, porque me consta que a Estados Unidos, como hay allí mucha gente de origen italiano, pues compraban esa revista también. Bien, entonces, esa revista Cánida Presa aportó fotografías del dogo de Burdeos del siglo XIX y aportó también fotografías no del mastín napolitano antiguo, eso nunca ocurrió, no, el mastín napolitano data de los años 50, poco más atrás, poco, muy poco. Y el cane corso, pues eso del mastín napolitano moderno, no es el cane corso de siglos atrás, ni de principios del siglo XX, para nada. Las fotografías que yo he podido ver en la revista Cánida Presa, pues no tienen nada que ver con el cane corso que se está criando en nuestros días. Entonces, el cane corso, pues es lo mismo, de mediados de los 70 para acá. ¿Y qué otras razas? Pues el dogo de Burdeos moderno no tiene nada que ver con el dogo de Burdeos de antaño, de siglos atrás, del siglo XIX para atrás, no tiene nada que ver. Yo podría hacer un especial, ahora se me ha acabado de ocurrir, podría hacer un especial sobre algunas de estas razas y aportar esas fotografías, tanto del dogo de Burdeos del siglo XIX y el dogo de Burdeos de nuestros días. ¿Y qué es lo que se le metió ahí para sacar el, obtener el dogo de Burdeos que hoy conocemos como raza? Y lo mismo pienso hacer con respecto al cane corso y del mastín napolitano, no nos podemos remontar mucho tiempo atrás. No, pocas décadas, pocas décadas. Entonces, cuando yo he venido diciendo del perro de presa canario como una raza nueva, pues lo mismo cabe decir del buli, del cane corso y del mastín napolitano y aunque con más antigüedad el dogo de Burdeos actual, pero no mucho más atrás en el tiempo. No voy ahora a referirme a las razas de las que se echó mano pocas décadas atrás para sacar el dogo de Burdeos moderno, ese perro caoba que conocemos. Pero todo eso se ha mantenido en secreto, no se ha divulgado. Con respecto al perro de presa canario, pues imagínense, estamos en el 2023 del siglo actual, del siglo XXI, estamos en el 2023 años más lo que hay de mediados de los 70 hasta finales del siglo XIX. Bien, entonces, yo me propuse, lo he dicho ya en distintas ocasiones, de que del perro de presa canario se iba a saber toda la verdad. Y lo he venido repitiendo en varios vídeos y en artículos, porque me empeñé que fuera así. Porque es muy importante saber de dónde venimos, no ocultar de dónde venimos como seres humanos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahora me viene a la cabeza también de que hace poco, yo llevaba ya mucho tiempo con respecto a hacerme un estudio genético, y hace años me lo hicieron en Gran Canaria en el servicio del doctor Pestano. ¿Cómo vino mi código? Me dijeron tipo europeo. Pero yo no conforme con eso, al mismo tiempo que una alumna mía de equitación y el novio, nos hemos hecho un estudio genético en Estados Unidos. Y aquí ha venido mucho más definido. Me dice que tengo de ibérico un 89,2%, si no recuerdo mal, ibérico, 89,2%. Luego de askenazi, un 5, casi un 6%. ¿Qué son los askenazis? Porque hay muchas personas que no saben quiénes son los askenazis. Los askenazis es un grupo judío que, si no recuerdo mal, fue a principios del siglo X, por imposición del emperador turco en aquella época del siglo X, principios, si no recuerdo mal, finales del siglo IX, principios del X, le puso como condición a aquellos centroeuropeos que a partir de aquel momento se empezaron a llamar askenazis. Esos centroeuropeos que no eran semitas ni eran judíos, sino que el emperador ruso, digo, perdón, turco de la época, les dijo porque no cometían más que fechorías de todo tipo a las tribus de tipo germánico y otras tipos célticas y tal. Entonces dijo elijan entre una de las tres religiones del libro el judaísmo, el cristianismo o el islam. Y después de mucho darle vueltas los jefes de aquellas tribus pues le dijeron elegimos el judaísmo y a partir de aquellas fechas y a toda la población porque basta que el rey, los jefes de tribo tomaran esa decisión ya que todo el pueblo se convertía por imposición al judaísmo y se convirtió en el judaísmo. Bien, pues de ese pueblo Askenazi, la mayoría rubios con los ojos azules, ojos verdes, pues yo tengo una parte de Askenazi y yo no tenía ni idea de eso. Me he enterado ahora porque cuando me hicieron otro estudio genético pues me dijeron un tipo europeo. Y luego tengo otro porcentaje pequeño que es de Irlanda y Alemania junto con Suecia. O sea que yo tengo un origen totalmente europeo en mi genética al parecer por lo que el resultado que me han mandado pues yo soy totalmente europeo no tengo ni de África negra no tengo del norte de África no tengo de judíos sefardíes de origen semita que estuvieron en la península ibérica durante muchísimos siglos pues al parecer yo no tengo nada de eso yo no digo que eso sea bueno o malo no, no, no estoy hablando de eso simplemente que me han hecho un estudio genético y hombre pues es muy no sé para mí que soy un aficionado al conocimiento a la historia pues saber que yo vengo de allí como esta alumna mía pues tiene de ibérico un 51% de pero de todos los de origen ibérico que se habían ido estableciendo en las Islas Canarias y en Cuba fíjense y luego tiene también del norte de África y de algo de por el centro de África negra entonces esta joven lo que yo ya le había dicho tendría de ibérico y de y de aborigen canario y claro todo eso se remonta también a otras etnias del norte de África bien cierro el paréntesis entonces si se hiciera un estudio genético de las razas caninas de nuestros días por ejemplo el Dogo de Burdeos del Mastir Napolitano del Canecorso y de muchas otras razas tendríamos un conocimiento mucho más profundo de dónde proceden y qué cruces ha habido ahí eso se ha hecho con el con las razas canarias yo no me había enterado ya lo he comentado en algún vídeo me he enterado ahora hace poco y bueno el resultado que ha dado según lo que hemos estado leyendo que Manuel me lo tradujo digo del inglés al español pues el 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 ratonero palmero y todo y el perro de ganado majorero el perro de ganado majorero lo que yo decía emparentado con los mastines peninsulares punto ahora se trata y yo voy a seguir con el estudio que nosotros le vamos a hacer basándonos pero mandándolo fuera no aquí porque esto se ha hecho aquí al menos no sé tampoco lo tengo muy claro con respecto al perro de ganado majorero de dónde exactamente porque yo sostengo que el perro de ganado majorero está más emparentado más que con ninguna otra raza peninsular del mastín español bien entonces eh si decimos que es una raza nueva vuelvo a retomar el hilo eh pues eso no significa que no esté más o sea igual de consolidada o más el perro de presa canario de nuestros días que nada tiene que ver con los perros de presa del tiempo de las pechadas ni tiene que ver con los perros de los acuerdos de los cabildos y de las ordenanzas que ya nos hemos referido muchísimas veces a eso pues estos tienen que ver solamente con perros antiguos que eso también lo he tocado yo los perros de presa canario las familias de perros de presa canarios de nuestros días que tengan cruce de perro de ganado majorero mis perros tienen cruce de perro de ganado majorero la mayoría de los perros de presa canario de nuestros días no la mayoría no digo la totalidad pero un porcentaje alto alto yo podría decir de un 70% probablemente eh no tienen de perro de ganado majorero lo cual quiere decir que no se remontan no tienen genética de perros antiguos de canarias que a su vez venían de la península ibérica entonces nos movemos en un campo complejo y hasta cierto punto como yo lo definiría como dos líneas los perros de presa canarios que tienen perro de ganado majorero y los perros y los perros de presa canarios que no tienen perro de ganado majorero yo eso ya lo vengo sosteniendo hace muchos años que hay una parte entre los que estarían los míos que si se remontan por parte de los perros de ganado que hoy existen en las distintas islas aunque procedan de fuerte aventura la totalidad hoy en día porque en el resto de las islas se extinguieron los autóctonos que tenían también el mismo origen entonces los perros de presa canario las familias llamémosle familias porque línea es un poco más complejo y que es más difícil de definir en el tiempo ¿no? cuáles son líneas y cuáles son familias familia es cualquier persona que crie perros de presa canario que tiene una serie de perros poco numerosos o más numerosos pero eso una línea no se podría tener en cuenta como línea sino una familia línea es cuando ya en el tiempo sigue una tradición dentro de su de sus perros generación tras generación y eso son pocas las personas que lo pueden decir nosotros lo podemos decir nosotros venimos desde mediados desde la primera camada hasta hoy aunque con incorporaciones de perros de distintas familias por ejemplo de Miguel Vega y de otras que ahora no quiero entrar en detalle bueno pues los nuestros se remontan la par a la antigüedad diríamos antigüedad de siglos hasta 1404 podríamos decir que sí porque eso pasa de generación en generación aunque después haya habido perros de ganado de refresco y yo sostengo que los perros de ganado incluso de hoy en día los que se conservan con más pureza racial pero que tienen cruces mestizajes pues también se cruzó el perro de presa de Fuerteventura porque hay documentos que se habla en Fuerteventura siglo XVI siglo XVII de perros de presa perros de ganado pues entonces esos perros de ganado y esos perros de presa pues en cierto modo y de cierta manera se cruzaron también por cruces intencionados y a veces ocasionalmente pues yo que sé pues porque no ponían mucha atención si se cruzaban entonces yo lo mismo que se cruzaron con podencos canarios con pastores alemán de la legión pues también anteriormente antes de los perros de la legión porque esos del siglo del siglo pasado finales entonces pero lo del perro de presa antiguo de la península de Fuerteventura origen peninsular español y del perro de ganado origen español ese fue ahí mezclándose y se mezcló y bueno se conservó y los que yo recuerdo por ejemplo aquellos perros de Casto Berriel en la casa de los que ya hay en los que siguen mis vídeos saben que me he referido a ellos son los más puros que yo vi pero aparte de eso yo tuve perros y vi perros y he mostrado fotografías donde el tipo se ve que no es solamente ganadero sino también perro de presa metido en lo que ha quedado de perro de ganado de Fuerteventura entonces nuestros perros de presa y alguna que otra familia más que habría eso los que los crían sabrán si tienen o no tienen pero yo digo que la mayor parte de los perros no tienen perro de ganado y en el estándar se dice que el perro de presa canario se basa en el perro de Fuerteventura más cosas de después que se metieron bueno pues yo digo que los perros de presa no es exactamente así aquí se empezó a criar el perro de presa canario moderna a partir de la media de los 70 y luego se le metió majorero yo primero tenía perros tipo presa e inmediatamente después ya le metí perro de ganado majorero el major primero ya se metió posteriormente el Rocky y luego algún cruce más y ahí tengo yo y yo he tenido mucho cuidado y estoy siempre muy pendiente en mis perros de subir más el porcentaje mediante los cruces subir más el porcentaje de perro de ganado majorero o bajarlo en algunas líneas yo sé por dónde vienen los tiros yo sé lo que hay en mis distintos ejemplares machos y en mis distintas hembras y entonces yo voy ahí jugando con porcentajes de perro de ganado majorero majorero eso es muy importante y cuando yo he traído de fuera algún ejemplar por ejemplo Vega de Miguel Vega Rivero de Gran Canaria pues esa perra Vega me consta porque me lo dijo Miguel Vega y yo vi el abuelo allí tenía majorero y bulldog inglés y otras cosas y luego mediante el el barrabás que era producto de cruce también tenía más tinapolitano pero tenía más cosas de los cruces que hacía Miguel Vega estamos hablando de hace muchos años atrás y yo quiero también hacer un pequeño paréntesis un segundo paréntesis cuando yo hablo de los perros de presa y de estos cruces no o sea analizarlo dentro de su contexto cuando yo digo de la perra Vega de Miguel Vega no fue antes de ayer hace muchos años y esa perra Vega lo que yo le saqué de cría con Rocky que era majorero y la perra ya traía majorero el porcentaje de majorero era muy importante y de ahí salió Godo y de ahí salió Nito Guama Gira y que eran de la misma camada por la letra G entonces todo eso está metido en mis perros de presa pero de atrás de mucho tiempo atrás y el Rocky hace muchos años que murió de de ahí del puerto de la cruz que ese perro había llegado de Gran Canaria y a Gran Canaria había llegado de Fuerteventura eso hace muchos años o sea que no nos confundamos tengamos en cuenta que cuando yo hablo de esos perros o cuando hablo de Pepito el Cojo por ejemplo o cuando hablo de Diamete Trujillo no tengamos en mente que es una cosa de nuestros días de cerca de nuestros días no, 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 no eso es de hace muchos años y eso generación tras generación pues eso queda muy lejos en el tiempo porque no olvidemos o tengamos en cuenta que las perras se reproducen a partir del año en el segundo celo y ya reproducimos con ellas las yeguas por ejemplo es a partir de los tres años antes a nadie se le ocurre que conozca un poco el tema antes de los tres años luego la gestación es de once meses no dos meses como una perra ¿vale? y y pare solamente por yegua un producto pero las perras se reproducen muy jóvenes porque tienen una un periodo fértil muy corto yo por ejemplo con perras de cinco años yo generalmente no crío en el segundo celo y luego llego hasta los cinco años poco más o menos alguna la retiro antes según el resultado o seis años como mucho los sementales es otra historia los sementales pueden estar cubriendo incluso si hay mucho interés en determinados sementales de diez años pues si no cubre ya por la razón que sea se hace inseminación y tal a mí no se me ha dado el caso yo no he no he cubierto ni he inseminado con perros de diez años pero se puede hacer sin ningún problema con perras jóvenes no hay ningún problema ni en perros que estén en perfectas condiciones de salud y tal entonces como cruzamos en segundo celo alguna vez yo he cruzado con tercer celo cuarto celo porque no tenían celos completos entonces se ha demorado el el parto a lo mejor he tenido cría con se me ha pasado últimamente con dos perras una va a parir ahora ya tiene pues tres años ahora trae una buena barriga yo calculo que parirá unos ocho o nueve esperemos que todo vaya bien que el parto vaya bien que salgan adelante que sobrevivan de forma saludable en perras primerizas suele ser porque tienen mucha vitalidad y gestan muy bien y a medida que la edad de las perras vaya aumentando de cuatro cinco o seis años ya no no es lo mismo que cuando son perras jóvenes entonces a lo que voy es que si tenemos en cuenta el lo lo temprano que empezamos a criar cómo se reproducen al año siguiente pues imagínense después de cuarenta años cuarenta y cinco cincuenta años todas las generaciones que se han ido reproduciendo y claro no es lo mismo que otras razas animales con el perro pasar cincuenta años cuarenta y cinco son muchos años en el caso nuestro por consiguiente podemos afirmar que nuestros perros tienen perro de ganado majorero en su totalidad unos tienen más carga genética de perro de ganado majorero que otras pero todos todos yo he procurado que ahí dentro se haya enlazado se hayan combinado los genes siempre con perro de ganado majorero y el resultado pues en unos casos ha ido mejor y en otros pues no me ha gustado tanto pero yo siempre he mantenido la línea de vega de roqui y de canario algo quedó de perros traídos de Fuerteventura y de Gran Canaria pero básicamente Fuerteventura y luego otro perro de un amigo mío que lo trajeron los padres de Lanzarote y todo eso está en la genética de mis perros a lo largo de los años cada X generaciones yo le he metido y desde mi punto de vista es muy importante ir por lo menos no cerrar el libro de orígenes no cerrarlo al menos desde mi punto de vista porque por ejemplo los caballos de deporte centroeuropeos y los caballos de deporte españoles que los hay o tengo pues no se cierra el libro de orígenes o sea si hay que refrescar con árabe se hace que hay que refrescar con pura sangre inglés se hace entonces y se consideran razas con los perros eso la filosofía ha sido otra pero yo no sé hasta qué punto por ejemplo el pastor alemán tiene el libro de orígenes cerrado el doberman también y así muchas razas eso habría que pensarlo mucho claro con eso con eso lo que se logra es cerrarlo para que los listos de turno no estén metiendo y creando líneas paralelas que luego se aprovechan del nombre como está pasando con el perro de presa canario que a mí me parece que no ha habido otro precedente tan lamentable como este porque por ejemplo en el cane corso es cane corso por ahí no pueden criar cane corso cruzando una cosa y otra y llamarle cane corso y aprovechar al menos yo no tengo noticias de eso y el bully bueno pues el bully que es una cosa muy reciente bueno pues está muy definido y a mí me parece que lo importante es que esté definido no que haya esta cría paralela que se aprovechan del nombre de canarias canario que yo voy y yo voy a seguir repitiendo esto y que a esos hay que hacer que se desvinculen que se desvinculen del presa canario que le llamen de otra manera porque que saquen sus líneas con sus denominaciones porque si no esto será el cuento de no acabar en México en Brasil en Estados Unidos en yo que sé en Rumanía en cualquier sitio le meten cualquier cosa presa canario le meten canecorso presa canario pues no yo pienso que no entonces bueno lo que quería yo el mensaje que hoy quería transmitir es que cuando yo digo una raza nueva pues que llevamos ya muchos años y yo llevo muchos años continuado y yo me atrevo a decir yo me atrevo a decir de lo más antiguo de la década de los 70 para acá con el concepto de raza el más antiguo por supuesto no hay quien me lo discuta porque yo ya en Tamaimo la primera camada eso era perro de presa canario aunque no estuviera reconocido por la sociedad canina española ni por la federación cirológica internacional pero mi concepto de raza como un estándar basándome en el proyecto de estándar que yo elabore y que luego utilizó el club con algunas aportaciones que yo no digo que no pero en esencia estaba ahí yo me guiaba por eso y luego ya pues cuando ya se reconoció oficialmente el perro de presa canario pues yo empecé a criar con la denominación de perro de presa canario y obteniendo papeles de la sociedad canina española y cuando ya se le cambia el nombre a Dogo Canario yo no sé si fueron una o dos camadas el primer año me pilló con el pie cambiado me cambió porque yo estaba con la idea del perro de presa canario y entonces ¿qué hice yo? pues enseguida salirme de la oficialidad pero salieron un par de camadas no recuerdo cuántas una o dos quizá tres no lo sé tendría que investigarlo porque no me no me he preocupado tampoco esto lo quiero aclarar porque este señor de México que me llama sinvergüenza yo nunca nunca he llamado sinvergüenza a nadie yo he tenido que denunciar una cuestión que es cierta y si no es cierta no la digo yo no me invento nada cuando yo he denunciado que se han amañado los juicios es porque me baso en realidades concretas y demostrables entonces cuando este señor para justificar su su vídeo insultándome a mí no me afecta quien queda mal es él y muestra de ello que le salieron al paso yo no le salí al paso yo no le digo nada no digo nada entonces cuando dice que yo tal que si yo criaba con Dogot que yo como como diciéndome que inventía no yo no miento enseguida pasé a llamarlos y en cuanto pues claro yo no me quería no me podía quedar fuera del juego de la cría entonces enseguida inmediatamente aparte que yo elaboré una carta inmediatamente cuando ya aceptaron lo de Dogot una carta que la firmaron el doctor Montequi y varios aficionados más y yo y mi esposa Mercedes Guillén Rodríguez en aquellas fechas o era sí me parece que sí o fue vale yo no me acuerdo ahora bueno firmamos un montón de gente en contra de lo de Dogot Canario pero yo no perdí el tiempo y enseguida empecé a criar con el libro de orígenes Iremacurto Loic ya he comentado que un policía experto en informática en aquel momento un policía de la secreta si no recuerdo mal pues que me lo presentaron y el hombre pues me hizo el grandísimo favor de elaborarme un programa para nosotros elaborar unos pedigris tomando como modelo el del pastor alemán cuatro generaciones libro de orígenes Iremacurto con su sello de agua y a partir de aquel de aquel momento nosotros empezamos a vender cachorros de presa con ese pedigrí no como Dogot Canario para nada y seguimos así hasta que nos dieron de alta como cosa excepcional en el United Kennel Club como si nosotros fuéramos un club y a partir de entonces nosotros empezamos pero me pidieron que yo les entregara que yo no siguiera criando como libro de ligeres Iremacurto y entonces yo le firmé un documento renunciando a la elaboración de pedigris de Iremacurto Loic y nosotros inscribíamos en el libro de orígenes digo en el United Kennel Club durante años o sea que buscar para poder insultar a una persona unos argumentos que no se sostienen y es como atentar en contra de mi buena o sea de mi buena imagen de mi honradez de mi ética pues yo me he esforzado siempre en ser honrado ético moral y así seguiré a mí no se me puede acusar como ha hecho este señor porque yo he dicho y me ratifico en ello de que esos perros lo mismo que el de Paul Meyer lo mismo del King Sulu lo mismo de esos señores de Portugal y Brasil que esos perros no se pueden seguir considerando como perro de presa canario porque no lo son porque tienen otras cosas que han hecho por fuera es más es más el hecho de que hayan comprado perros en Canarias no significa que estén dentro del proyecto de estándar dentro del proyecto es una cría paralela también en Canarias que lo vengo deduciando hace muchos años que se le han comprado a fulanito y a paranganito y que que los han comprado en Canarias y que si esos perros están fuera de estándar esos perros no han seguido una trayectoria de selección y de club porque por lo menos yo doy la cara desde el principio y he criado después de salirme de la oficialidad cuando lo del lo del dogo canario empecé en United Canal Club un club oficial legal yo no he estado al margen de la legalidad de al margen de la oficialidad en ningún momento yo siempre me he llevado por el estándar del perro de presa agrario que fui el creador del proyecto estándar el autor perdón y después he estado siempre dentro de este mundo yo estoy batallando siempre por el perro de presa canario pero el perro de presa canario funcional sano y siguiendo como guía al estándar yo no he metido cosas raras ahí ni en cuanto a capas ni en cuanto a razas yo llevo un montón de años criando el perro de presa canario como el que criaba mastín napolitano y ya no se dedicó a cruzar con mastín inglés con dogo alemán con bulldog inglés con dogo de burdeos que esa en buena medida es la base del mastín napolitano lo digo yo no yo me baso en hechos ciertos históricos y durante años el mastín napolitano se refrescaba con mastín inglés y eso fue en su momento denunciado por el mayor criador de mastín napolitano que había en italia pero ahora no me voy a extender en eso entonces en todos lados aparecen listos aprovechados y dice no yo lo compré en gran canaria si donde lo compra usted y que perro compra usted de boer boel y otras cosas eso no es honradez y usted ha cruzado con que y que perros usted ha utilizado de canarias que perros eran esos puede demostrarlo ya que usted se pone ahí el señor Dávila no me veía el nombre ahora ¿eh? Levi Dávila ¿no? bueno pues yo lo siento mucho yo no he querido desprestigiar a nadie simplemente que me he referido a los pseudo presas canarios pero eso no es de ahora hace muchos años que yo vengo denunciando eso yo no he dicho que toda la gente que está criando perros de presa en canarias desde tiempo desde hace tiempo son todo pseudo presas canarios no 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 ni se me ocurriría simplemente vengo denunciando sobre todo los pseudo presas canarios de la península pero aquí también lo dije más de una vez que también aquí había quien criaba pseudo presas canarios porque no se ceñían al estándar y pudiendo estar en el club no estuvieron en el club al margen de las fechorías que se cometieran en el club en determinadas fechas que ya yo he mencionado y no todas las he mencionado pero cuando podían haber pertenecido al club no pertenecieron al club y criaron por paralelo o sea paralelamente pero no querían saber nada del club bueno usted puede no ser miembro del club pero que los perros sean estándar no podemos sacar unos perros que están fuera del estándar entonces sería demencial no acabaríamos nunca entonces sí que sería una tomadura de pelo una estafa un fraude lo del perro de presa canario y eso que hay por fuera y algo que también hay por aquí por las islas canarias eso es una estafa utilizan el nombre de canario llámenlo perro de presa incluso aquí en canarias no lo llamen canario esas personas que no quiero mencionar alguno ya los he mencionado pero ellos me entienden perfectamente no lo llame canario llámelo perro de presa como se le llamó siempre un perro presa usted puede sacar el perro de presa que usted quiera otra cosa es el perro de presa canario que tiene un estándar tiene un origen y que hay que ceñirse a eso luego otra cosa es que haya familias y familias las reces bravas yo le he puesto como ejemplo los toros bravos en España que no solamente se crían en España se crían en varios países de Hispanoamérica muchísimo México por ejemplo bien pues todos son reces bravas y la finalidad es una el toreo a pie y el toreo a caballo yo aquí ahora no salgo en defensa del toreo a pie ni del toreo a caballo no estoy hablando de eso porque eso tiene partidarios y detractores pero eso viene de siglos atrás de siglos atrás entonces pero se ha mantenido hasta nuestros días entonces cada ganadería y hay algunas que se diferencian mucho de las otras pero todos tienen un denominador común no hay quien se lo discuta los miuras son miuras son distintos a muchos otros ya lo he mencionado en alguna ocasión y en Portugal se crían también y hay muchísima afición al toreo sobre todo en Portugal al toreo a caballo bien entonces en el perro de presa canario puede haber familias pero estando dentro del estándar y que luego entre esas familias se van cruzando unas con otras eso es lo que se ha hecho siempre con el pastoreman con el doberman se cruza un doberman con una perra doberman con un perro doberman pastores alemanes con pastores alemanes ahora si le meten ahí unos perros que no tienen nada que ver ahora vamos a poner de moda las manchas blancas o la capa blanca y venga para allá y a mentirle a la gente eso no es el perro de presa canario el perro de presa canario se va definiendo con el tiempo se va definiendo y se va consolidando de golpe y porrazo ahora porque metemos un perro que tiene un montón de manchas blancas en la cara en el dorso en todos lados y lo ponemos de moda y a los despistados que no tienen idea ni se preocupan de que hay que seguir unas líneas maestras pues los compran y luego haciendo alarde en Brasil y en otros puntos en Estados Unidos y en Rumanía que los he visto yo ahí en internet eso no es el perro de presa canario esos son están en manos de personas sin escrúpulos que lo que quieren es a ver esto se puede vender mejor porque a los incautos se les puede vender mira que novedad no las manchas blancas ahora vamos a venderlos entonces eso es lo que promocionan y como se suele decir en castellano engatusan a la gente la engañan y los compran y encima a altos precios pues muy bien pero que no le llame perro de presa canario y que críen todo lo que quieran de eso porque si no no estamos dentro del perro de presa canario y los que estamos dentro del perro de presa canario tenemos que defendernos defenderlo pertenezcamos a un club o no yo no pertenezco al club oficial yo no pertenezco a los clubes de gran canaria es que no lo necesito nosotros somos un club es como si fuéramos un club y todo lo que nosotros criamos y promocionamos de cara a la venta no hay quien me discuta que no están dentro del perro de presa canario y toda nuestra trayectoria está en esa línea lo que pasa que hoy en día y desde hace un par de décadas hay distintas maneras de criar una raza ceñirse a ella y nosotros somos como nosotros nos admitieron en el United Killing Club como un club nosotros podríamos tranquilamente tranquilamente criar perro de presa canario con los pedigrees otra vez Iremacurto perdón Loic Loic Iremacurto Libro Orígenes Iremacurto podríamos tranquilamente criar como estuvimos haciendo durante un tiempo sin ningún problema ahora eso lo digo yo para que se me comprenda y que este señor de México y otras personas que no está solamente este señor este señor es el que ha tenido el atrevimiento de salir a la palestra echarse al ruedo echarse al ruedo en términos taurinos pero sin saber torear este señor se sintió aludido pero no se echó al ruedo pero no sabe torear y así se le echaron encima yo no me eché encima ahora lo he sacado a colación para justificar mi comportamiento como criador en el momento de la transición de presa a dogo pero yo enseguida fuera y fuera estado y yo he sido el defensor del perro de presa canario aquí no lo defendió nadie y fuera también le llamaban dogo canario no es lo mismo yo me opuse rotundamente a aceptar que era lo mismo porque yo no aceptaba lo de dogo canario y como yo mucha gente pero yo como criador profesional me mantuve en mis trece perro de presa canario y hubo un espacio muy cortito en el tiempo o sea en camadas apenas nada no significó nada que no me lo saque el señor Dávila para desprestigiarme porque no lo va a lograr a una persona no se la puede desprestigiar con esos argumentos y menos insultar porque eso carece de sentido común lo que yo vengo denunciando antes de que este señor entraba en el mundo del perro de presa antes de que este señor conociera al señor de de abanicos del jarama al señor Meléndez y yo venía denunciando lo de eso que no eran presas canarios lo denuncié desde la primera muestra que se llevó a cabo en Tenerife en la plaza del príncipe que vino el señor linaje de león linaje de león no recuerdo el nombre bueno pues yo ya hice la primera crónica denunciando que aquello no era el perro de presa canario yo le llamaba perro de presa canario yo llamaba a todos los perros desde el principio perro de presa canario desde que empecé a escribir sobre el perro de presa canario y luego ya los clubes que se fueron formando ya le ponían lo de canario y eso es bueno saberlo porque es que si no no se entiende nada es como lo de Fuerteventura con respecto al perro de ganado y yo he sido un defensor de la verdadera denominación y origen de esos perros a mí me presentó en la feria del Atlántico donde se celebran ferias de todo tipo y las exposiciones caninas más importantes en la feria del Atlántico en la parte que llaman escaleritas bueno pues me presentó a Antonio Cardona Clemente Reyes Santana me presentó a Antonio Cardona Sosa que al parecer ya feneció ya murió bien que escribió un libro este señor no tenía ni la más remota idea de perros de ganado majorero ahora este señor era muy nacionalista y este señor cuando oía a una persona hablar en castellano que veía que no era de Canarias se ponía nervioso era un nacionalista nacionalista independentista guanchista y cuando imagínense Cardona Sosa bueno pues este señor cuando me lo presentó Antonio Cardona digo Clemente Reyes Santana en la feria del Atlántico ya este señor tenía noticias de mis planteamientos en aquella época estoy hablando hace muchos años y yo defendía la capa gris y las demás porque se habían extinguido en el perro de ganado majorero y yo defendía el origen español bueno para qué hablar allí estuvimos hablando y enseguida me dio la espalda y se fue a otra cosa mariposa o sea me detestaba ya a priori sin argumentos pues yo nunca dejé de defender basándome en los documentos no lo de Bardino yo fui el que dijo Bardino es la capa que puede ser un caballo una vaca de capa Bardina un perro entonces el perro de ganado majorero acabó llamándosele perro majorero mal perro de ganado que es como se le llaman los documentos y tenían que haber respetado esos documentos que es lo que le da nombre a la raza perro de ganado un perro guardador de ganado y de las casas guarda de las casas de campo un perro de guarda es lo que era no era un perro de pastor bien pues eso que yo venía planteando lo sigo defendiendo perro majorero o sea que si allí hubiese habido si se hubiese sobrevivido el perro de presa que se mencionan los acuerdos los cabildos cuál sería el majorero y si hubiese pasado como en la palma un perro ratonero cuál sería el majorero pues es incorrecto y se reconoció como no Bardino que estuvieron peleando con lo del Bardino y luego Bardino majorero pues no no es lo correcto es perro de ganado majorero y si lo hubiese habido de aquí en el resto de las islas pues yo pienso y lo he dicho perro de ganado mastín como dice Viera y Clavijo que eran mastines pero hasta la nomenclatura todo eso se ha equivocado se han equivocado a la hora de reconocerlo y tal por falta de conocimiento y por por empeñarse en que sea de allí el perrito de allí hombre el garafiano sí no le van a llamar perro de pastor garafiano digo canario porque no porque es en garafía allí sacaron esa raza mediante un coli llamado cubano con perritas del país que ya se ha demostrado genéticamente que esas perritas del país de los cabreros que es lo que yo venía diciendo producto de mestizajes de cosas los pastores han visto sacando sus perros como en todos lados pero hay sitios donde tienen razas muy definidas desde hace siglos y otras que no como es el caso de aquí y se ha demostrado ya o se ha comprobado de que esas perritas esas perritas cubiertas con el cubano y luego de los productos que se fueron utilizando para sacar el perro garafiano que no me lo invento yo sino que el señor que se podría considerar alma mater del garafiano que ya murió pues me lo dijo a mí delante de Juan Capote el veterinario entonces el perro de Fuerteventura pues yo soy el que le ha venido nombrando como realmente es y que no tiene nada de aborigen ya quedó claro ahí están los estudios genéticos ahí no consta que tenga origen aborigen y el perro de Presa Canario que también en Natura y Cultura de las Islas Canarias venía la fotografía de Guillermo López como perro de origen aborigen imagínense los nacionalistas guanchistas independentistas que hicieron ese libro que todos eran producto de la ideología que se manejaba en aquella época en la escuela de magisterio y yo sé que hay personas del mundo de la cultura de aquí de Canarias que me me ven con malos ojos porque yo diga eso pero si es verdad y la verdad es la realidad y no me lo invento yo sino que eso es así entonces todo tenía que ser aborigen y resulta ser que no como los seres humanos porque no dicen no nosotros tenemos nuestros ancestros de la península ibérica como ha sido ahora esta pareja de que ella monta aquí a caballo que me he referido hace un ratito del estudio genético que le han hecho 51 y pico por ciento de ibérico y luego tendrá de aborigen pero no te dice aborigen del norte de áfrica hasta egipto y que es de los marroquíes que se trajeron aquí como esclavos o que inmigraron aquí o que los trajeron aquí después de la conquista y la raza negra y todo eso todo eso está muy 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 enmarañado ahí dentro y eso esa filosofía de esa ese concepto de nacionalista decir no porque esto viene de allí de los aborígenes bueno pues ya se ha visto ahora mismo que los perros que yo sostenía el lobito del hierro que es un mesticillo de algo de husky pastolemán que un señor sacó una camada allí luego empezaron con el lobito reño y yo pienso que el primero que eso lo publicó fue Miguel Ángel Pichón que yo leí yo leí el articulito mal pergeñado de ese perro de del hierro y venga otra vez con esa mentalidad nacionalista el lobito de reño el lobito de reño el lobito de reño que es el lobito de reño por favor el garafiano pues es producto de un perro coli de pura raza que compró un señor que no sé si era médico y el perro se llamaba cubano porque me lo dijo el señor el que yo he dicho que era ha sido el alma mater de la raza ¿no? y ya está pues en ningún momento dicen del garafiano que viene del coli pues mal ya le dedicaré un vídeo centrándome en eso pero que en esencia ya lo estoy planteando entonces claro el perro de presa canario sí que tiene el nombre de Canarias no es de una de una isla solo de Tenerife y el de Gran Canaria que es lo que se pretendió pero no no cuajó porque es que no tiene sentido pero de presa canario de las islas canarias y el mastín canario es de todas las islas canarias y todo tiene un principio y un origen que es el origen de donde procede luego hacer un estudio eh pormenorizado en detalle de que es el perro actual del perro el perro de ganado majorero el actual tiene no tiene cruces ha venido a menos alguien ha escrito algo al respecto Antonio Cardona Sosa ahí tiene el libro no hay por dónde cogerlo es pura falsedad y los ejemplares que aparecen ahí no es el perro que había y un trabajo que publicaron hace muchos años y lo que presentaron en el 80 y no sé cuántos allá en Córdoba yo tengo el trabajo aquí un trabajo de la época eh que algún día le dedicaremos un vídeo pues no iban en busca de la verdad del origen no iban con ideas preconcebidas y las ideas preconcebidas lo que hacen es arruinar la realidad la verdad del origen y cuando llegan otras personas que se interesan en el estudio del origen pues hasta cierto punto cuando va pasando el tiempo cuanto más nos alejamos en el tiempo desde que empezaron pues complicado ¿no? dar con el origen porque lo han falseado todo como el cao de Castro el laboreiro que ha salido un señor diciendo que si esto es argumento válido lo que yo planteo con respecto al origen del Castro el laboreiro claro que es válido claro no que un señor allí que habían tomado vino que habíamos tomado vino tal igual tinto y que entonces nosotros nos inventamos un origen y tal no hombre o llegaron de fuera de España que es lo que yo he dicho o no llegaron de España que vinieron del centro de Europa si yo tengo también centro yo también tengo origen europeo de ahí de la Germania de Irlanda de Suecia pero realmente yo soy ibérico esos perros son de una punta de vaca seguramente que gallegas después de que ya lo hablé yo decía si la retinta no seguramente gallego porque están ahí y se mueven en el mismo tipo de ganado entonces esas 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 vacas con sus perros y allí se empiezan a reproducir y aquellos señores si sabían de lo que hablaban y no tenían ningún interés en inventarse algo algún origen antiguo del siglo XIX ellos no tenían ningún interés sino que ese señor que a mí me lo explicó me lo dijo estaba en lo cierto a mí no me cabe la menor duda y a partir de ahí mediante endogamia pues se sacaron esos perros y fueron reproduciendo y por eso me decía los perros que usted vea en Porto en no sé dónde no sé qué de tal dice son de aquí han salido de aquí y de aquí de aquellos perros y ya está luego ya se le inventa un origen la sociedad canina portuguesa los aficionados portugueses ya le dan un origen una que es incierto totalmente de Castro Laboreiro sí pero de aquellos que esos perros estaban emparentados con los mastines españoles o con qué tipo de mastines eso yo ahora sí que no lo puedo porque yo he visto ahí que en esos en esos Castro Laboreiros hay una gran diferencia entre los de las revistas que yo mostré las fotografías y algunos ejemplares de nuestros días que son más grandes y con espolones otro tipo ya otro pelo otro otro prototipo porque le han metido algo más últimamente y se nota para los que entendemos de perros se nota en todo pero bueno ya sabemos yo soy consciente de ello que cuando uno quiere defender defender ciertos planteamientos basados en el estudio real en el origen pues nos vamos a encontrar bueno pues por con personas que que no estén de acuerdo que no les gusta que lo digan y se autoconvencen de que eso es falso y que el origen es otro por ejemplo como pasaba con el perro de ganado Majorrero origen prehispánico aquí los perros de tal origen prehispánico la gente origen prehispánica pues empiecen todos a hacerse el estudio genético que vale poco dinero y les aclararán las ideas a todos para no seguir diciendo tonterías que se viene de Alemania pues tenemos origen alemán por el origen alemán me acuerdo yo ahora mismo de un catalán que él pensaba que él era de origen catalán y cuando se hace un estudio genético lo he visto yo en internet pues hubo un youtuber y cuál fue la gran sorpresa sus orígenes en Italia en Bulgaria en no sé dónde me parece que de ibérico no tenía nada es como si yo quiero tener un origen catalán tengo un origen español ¿eh? y yo sabía que yo era español ¿por qué? porque mi madre era de Teruel y mi padre era de León de un pueblito de León bien pues yo no no iba a poder o sea yo no hubiese sido estúpido ¿eh? querer que en el estudio genético dijera catalán que catalán estos catalanes que están ahí independentistas y tal lo mismo que se hagan un estudio genético verán con la sorpresa que se encuentran pero de eso no hablan independencia Cataluña ¿eh? y eso es dice muy poco en favor de esas personas eso no admite ni el más mínimo análisis de sus orígenes pues nada esto que parece una divagación que voy de un lado a otro como suelo hacer con relativa frecuencia bueno pues simplemente es para que quede constancia de que nuestros perros ya empiezan a tener sus años nuestro perro de Presa Canario no los de los laterales esa cría paralela esos pseudopresas canarios fuera y cuanto más cunda este mensaje y hoy en día es más fácil que antes porque antes quedaban mis artículos que publicaba a lo mejor en internet pero o en la prensa pero hoy en día esto trasciende todo el mundo entonces es muy importante que trascienda este mensaje de que todos esos perros de Presa que recuerdan en algunos aspectos la capa pero es que esa capa la tienen muchos otros perros la capa bardina pero que todo eso no es el perro de Presa Canario y podría yo elegir fotografías de esos criadores y ponerlos en internet y no acabaría de poner fotografías porque se han ido reproduciendo de tal manera que está invadido el mundo de ese tipo de perros que llaman Presa Canario pues no señor eso no es el perro de Presa Canario y seguirán metiendo cuando necesiten echar mano para refrescar porque no tienen otros y da igual pues le meterán otra cosa buscarán otra cosa y lo meterán y lo camuflarán y dirán perro de Presa Canario porque en el momento y hora que dejen de llamarle Canario perro de Presa Canario ya no lo van a vender porque la gente no los va a comprar pues nada un cordial saludo seguiremos haciendo vídeos planteando cuestiones que desde mi punto de vista son importantes de cara o en defensa del perro de Presa Canario y de cara sobre todo a que se tenga más conocimiento de cómo se ha venido gestando porque queda todavía mucho material que yo voy a procurar ir sacando el doctor Montec y gente de Gran Canaria y de aquí porque todo eso que no hay que sacarlo de contexto hay que pensar que cuando yo hablo de Mario Montec el médico será de hace muchos años atrás no de ahora no nos confundamos y cuando yo hablo de Clemente Reyes Santana Agustín López Melo pues que yo hablo de hace muchos años atrás con que se estaba trabajando en esas fechas de hace 40 años un cordial saludo pongan un perro de Presa Canario en sus vidas que les hará de calidad de selección que les hará felices a ustedes y a sus hijos que les hará ¡Gracias!